¿Qué tal crack? Este martes se vivió una jornada de enorme actividad en el marco de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con 5 partidos correspondientes a la segunda fecha de las mismas, muchos goles y grandes emociones En el primer partido de la jornada, la selección de Argentina se presentó a la siempre complicada altura de la paz como visitante de Bolivia y si bien comenzó perdiéndola albiceleste, logró reaccionar para imponerse dos goles por uno gracias a Lutaro Martínez y Joaquín Correa y también por los errores infantiles del equipo boliviano Más tarde llegó el turno del compromiso que puso frente a frente a Ecuador y Uruguay en Quito Los de Gustavo Alfaro se repusieron tras el mal debut y sumaron una victoria más que importante 4 goles por 2 contra la celeste de Luis Suárez Posteriormente en la ciudad de Mérida en Venezuela, albergó un partido que no ofreció grandes luces en el primer tiempo pero que tuvo un cierre épico y los paraguayos ganaron por la mínima diferencia Luego en Lima, tuvo un lugar un partido más que atractivo entre dos equipos que van al frente prácticamente en cualquier cancha Perú que había debutado empatando con Paraguay, recibió a Brasil y había goleado a Bolivia En resumen, fue victoria del visitante 4 por 2 con mucha polémica Neymar alcanzó los 64 goles con la selección brasileña Igualó a Ronaldo como segundo goleador histórico de la canarinha y está a 13 tantos de la leyenda de Pele Crack, antes de continuar, si te gusta y eres amante al fútbol como yo quiero recomendarles un juegazo que la está rompiendo se llama Football Team un juego en el cual puedes formar parte de un equipo compuesto de jugadores reales además emocionantes retos te esperan en las ligas online únete y crea tu propio equipo mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalizalos y entrenalos y lo más importante que lo hace un verdadero juegazo es que puedes armar un equipo con todos tus amigos y no tienes que descargar absolutamente nada para jugarlo es totalmente gratis eso sí que es otra onda para suscribirte solo tienes que entrar al link que les dejaré en la descripción del video usando solo tu nombre y tu correo en el último partidazo de la jornada Chile y Colombia salieron al campo de juego del mítico Estadio Nacional con la misión de cerrar la fecha con una victoria en el minuto 6 llega una excelente anticipación y una brutal asistencia de Medina para que Jefferson Lerma marque el primer gol del partido en el minuto 29 lastimosamente sale lesionado Medina y todo cambió para Colombia en el minuto 37 llega un penal dudoso para muchos y Arturo Vidal convierte el 1x1 del partido luego al minuto 41 por un error de cuadrado que no supo rechazar llega el gol de Alexis Sánchez para el 2x1 luego al minuto 90 llega el tigre Radamel Falcao García para el 2x2 partidazo en Chile partidazo de Jefferson Lerma y para ti crack ¿quién crees que fue la figura del partido? te leemos aquí abajo en los comentarios en Twitter James Rodríguez comentó gran esfuerzo del equipo luchamos todos hasta el final no te vayas nunca Falcao en otras noticias Cristiano Ronaldo está aislado por coronavirus y sigue el entrenamiento de Portugal desde la terraza de su habitación por otro lado se dice que CR7 llegaría justo para el partido del año entre la Juventus y el Barcelona malas noticias para el Everton de Inglaterra de cara al Clásico del próximo sábado contra el Liverpool en la Premier League la selección Colombia confirma la lesión de Jerry Mina el defensor colombiano presentó molestias en su muslo derecho y como medida preventiva no estuvo en el partido contra Chile acá está ahí las dos en la marca mete taco vendrá al centro preocupación está el cabezazo gana Díaz lo sufre Chile el remate de distancia rebota en un hombre peligro para la Roja cuidado que rebotó cuidado que rebotó un hombre dejado gol de Colombia gol de Colombia un ataque que no tenía tantos inconvenientes a partir del encierro que tiene Mojica contra la línea el taco que habilita el taco que limpia el taco que le da posibilidades a Colombia a centrar a meter la pelota en el área daba la sensación que había un penal anterior aquí lo vemos viene el centro aquí viene el primer remate el segundo remate aquí da la sensación que pega en una mano pero bueno deja seguir Mojica que le pega fuerte y estos tipos que están ahí con un imán dentro del área Falcaos aquí hace el empate de una Colombia sin muchas ideas un Chile que no pudo mantener una ventaja oh Relacio désela ahora Lautaro fenomenal Palacio es el gol argentino ay Lautaro que lindo bien Montiel en el corte con resto como para ir a buscarla entonces atrae busca Messi que fenomenal para Lautaro peguele que está el gol Lautaro más lo complicaba la línea que el rival sale Valverde que cuando sale Lautaro Martínez le quedó para el gol ahora Joaquín Correa al arco Joaquín Correa la clavó contra el palo Lautaro esta vez jugando para el compañero Torrea de zurda ubicando el apesotado Mariano car Natale aso más aquí eh ahí a ti boludo no escucha esta que aquí 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 Gracias por llegar a la parte final de este video. Ahora enviaremos unos saludos para... Y si tú también quieres ser mencionado en el próximo video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar algo relacionado con el contenido. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!